Música En este día estamos celebrando la Iglesia Católica Universal a San Antonio Abad y a San Antonio Abad también se le atribuye como patrono de los animales él cuidaba a los animales y tenía mucha amistad con ellos e incluso llegó a curar a algunos de ellos en su momento también nos exhortamos para que cuiden, los asistan, los protejan, los vacunen que no los dejen abandonados, que no los dejen solos y también promovemos que haya instituciones que estén a favor de ellos estos los golpean, los machetean, los lastiman y lo bueno que ya hay instituciones que siempre están a favor de ellos que los protegen, ya de hecho hay leyes que encarcelan a las personas que puedan atentar contra ellos porque los animales pues son animalitos que son inofensivos no atacan si uno no los provoca o los lastima o los insulta en ese sentido pero ellos siempre van a ser como que tienen una finalidad de ser una razón de ser que la gente sepa o que se hagan conferencias, charlas y todo eso para que la gente conozca porque ciertamente hay gente que maltrata, que los golpea y todo eso pero tienen que tener conocimiento que la ley los protege, los animalitos así como igual cualquier persona que hace un delito igual tiene que pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!